La desnutrición infantil cobra lamentablemente la vida de 7.000 niños cada día en todo el mundo, especialmente en países subdesarrollados y que enfrentan conflictos armados. Son menores a quienes les faltan alimentos en calidad y cantidad, pocos o no los cuidados y la aparición de infecciones que generan una desnutrición aguda grave que pone en peligro su vida. Recientemente, un menor de 3 años de edad proveniente del municipio de Mezquital perdió la vida en el hospital materno-infantil a causa de una desnutrición severa, por lo que la diputada Sandra Luz Reyes Rodríguez lamentó que la alimentación no está garantizada en el referido territorio. Creo que ese tema siempre ha habido desde... En Coneval somos los... En el municipio pues es el número uno en pobres y de novedades. Creo que ese tema siempre ha habido y pues no se ha podido combatir hasta ahorita. Creo que se le debe dar prioridad, atención a mujeres embarazadas y a los bebés, porque de cierta manera pues ellos ya nacen con desnutrición. ¿Por qué? Porque la mamá no tiene a veces cómo alimentarse bien y ustedes saben que una mujer embarazada pues debe de alimentarse muy bien porque va a estar comiendo por dos, pero sin embargo en la zona indígena pues a veces no hay... Las familias no tienen que comer y eso es la triste realidad. En cada semana mínimo hay tres mujeres embarazadas que mueren y así como su bebé está bien. Ya sea que la mamá muera o el bebé. Es que prácticamente pues es la número de mezquitales que se encuentra en el número uno. Estamos... Eso es terrible. A estas alturas que esté pasando eso pues es muy malo. ¡Gracias!